Eison, ¿continúas en tu relación con Ana Cucho? Eison, ¿cómo va yo? ¿Se especula que habría faltado el respeto a tu matrimonio, Eison? ¿Se especula que habría faltado el respeto a tu relación con Ana Cucho? Eison, ¿se especula que habría faltado el respeto a tu relación con Ana Cucho? Frente a lo que ha comentado, Frente a lo que ha comentado, Ana, ¿tienes que te has explicado? ¿Tienes una relación clandestina? Cierre. ¿Tienes una relación clandestina? Cierre. ¿Tienes una relación clandestina con una ciudadana venezolana? Eison, ¿se te está sindicando con una ciudadana venezolana? ¿Ha faltado el respeto a tu matrimonio con Ana Cucho? Eison, ¿tienes algo que decir? Eison, ¿tienes algo que decir? Ya nadie le pregunta el fútbol ya. ¿Qué modo? Así hecho, ¿no? Mucha oreja, pero poca boca. ¿Qué pasó a David? Bueno, pues... Asustado lo he visto. Ahora yo les digo una cosa. Si a mí me están señalando de algo tan feo y tan fuerte, ya tampoco me voy a sentar a hacer la conferencia si no quiero, pero con que diga a uno, no, no es verdad, ya está. ¿O estoy mal? ¿O estoy mal? Así lo ha hecho. Mucha oreja, mucha oreja y poca boca. ¿Cómo no se vale? A ver, a ver, pero las cosas que le preguntaban muy directas también... Pero ese es que es de la verdad, ahí está bien el bombardero. A ver, con el volumen a tuve, por favor. Eison, ¿continúas en tu relación con Ana Cucho? ¿Continúas en tu relación con Ana Cucho? Eison, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pero ya que habría faltado el respeto a tu matrimonio, Eison. Hay mucha prensa también. Se especula que habría faltado... Hace gestito, se ríe, se va. Pero le citas eran la salvación, ¿no? Pero no podemos tampoco dar por cierto lo que se le ocurra decir a un polonista, ¿no? Pero por eso, yo aprovecharía, ya que está la prensa y no es verdad. Pero ya que hay tantos rumores, siempre es bueno declararlo. Para que dejar bien hasta tu esposa, él mismo. ¿Tienes una relación clandestina? ¿Tienes una relación clandestina? ¿Tienes una relación clandestina? No me parece, no sé si se respete a por otra pregunta. No creo que diga... Dice así. No, Aiso no, como... Eison, se te está sindicando con una ciudadana venezolana. ¿Ha faltado el respeto a tu matrimonio con Ana Cucho? Eison, ¿tienes algo que decir? Eison, ¿tienes algo que decir? Habría que preguntarle a Rosa María Cifuentes qué significa ese lenguaje no verbal, ¿no? Así que se esté sobando, que se esté protegiendo mientras les hacen esas preguntas. Pero lo que vemos ahí... Pero de verdad que me sorprendería orejitas. Un poco esquivo. Bueno, ya no me sorprende de nadie, pero orejitas... Que no te sorprenda nunca nada de nadie. No, ya sé. Tú misma dices que no metes las manos al fuego por nadie y vas a estar avalando... Y de hecho me sorprendería. Ah, te sorprendería. De hecho, ¡ay, me voy a quemar! Que ni lo conozco. No, pues por eso. Pero con la cara de... De Drupi. ¿No hay un dicho popular que dice... Habrá que esperar a ver, ¿no? Líbrame de las aguas mansas que de las bravas me libro yo. Hoy todos los futbolistas tienen a su pelado que los protege, ¿no? Pensé que iba de Luis Sánchez este, pero no es. ¿Cuál es el del Barrunto? Sí, parece el del Barrunto. No, lo que nos faltaría por ver. Lo parece. Ahora te lo pido. No, 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 no.